¡Hola chicos! ¡Soy Charly! No os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún episodio de la serie de Escuela de Bebes y tampoco os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que haya un nuevo vídeo. ¡Ay! El día de ayer fue muy bueno, la verdad que me lo pasé muy bien con mis amigos. Ahora pues bueno, hemos quedado otra vez en la entrada a la escuela y no sé, seguiremos explorando o algo. Es que es tan grande el instituto o el colegio, como lo quieres llamar, que es que no da tiempo de verlo en un día. Yo ya quiero empezar las clases, pero claro, a ver, si estamos en verano, pues no podemos empezar las clases. A ver, ¿dónde están los chicos? ¡Chicos! ¡Hola! ¡Soy Charly! ¡Soy Charly! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Chicos! Estoy escuchando a alguien llorar, pero aquí no hay nadie. O sea, allí en el parque no están, no están sentados aquí debajo tampoco. O sea... ¡Ah! Creo que ya sé dónde pueden estar. Sí, 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 es verdad. Ayer estaban llorando por aquí por las escaleras. ¡Mira! ¡Adolfito! ¿Qué te pasa, Adolfito? ¿Qué? ¡Que mi hermano es tonto! Ya, ya, ya lo sabía, pero ¿por qué? ¿Qué te ha hecho ahora? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Es para mí? A ver... ¡Hola Charly! ¡Soy Bebeca, tu amigo! Estoy cansado de que siempre Adolfito haga lo que le salga de los huevos, así que me he ido a dar una vuelta por ahí. A las 11 nos vemos en la entrada de la escuela. Tengo algo muy importante que decirte sobre nuestra escuela. Oye, eh... Adolfito, ¿qué hora es? Las 12 en punto. ¿Y habíamos quedado a las 11? ¿O una de dos? ¿O algo le ha pasado a tu hermano? ¿O es de Canarias? ¿Tú qué crees? No, pero si me ponen aquí las 12 en punto. Vale, pues entonces tenemos un problema. ¿Y tu hermano dónde está entonces? ¿Otra vez lo has encuestado? ¡Pero madre mía, pero siempre lo estás encuestando! Oye, ¿por qué tienes un libro en la espalda? Es la carta de mi hermanito, no creo perderla. Ya, pero no sé, es como esto de que te ponen un cartel por detrás que pone soy tonto. Pues algo así, ¿no? Y ahora, ¿qué tal la oda? ¿De dónde saca esa espada? ¿Esa espada? Pues no, es que yo tengo mis cosillas. Mira también, mira también lo que puedo sacar, mira, mira. Oye, ¿tú no serás Doraemon o algo, no? Pues más o menos, mira también lo que puedo sacar. Mira, una, dos y tres. Mira qué chulo. Tengo miedo. A ver si has sido tú el que ha hecho que tu hermano no está aquí. ¡Esto es una mentira! A ver, voy a preguntar a la secretaria. Hola, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba? Se llama María Dolores Fuertes de huevarriba. No, era no sé qué pechote, pero no me acuerdo qué más... No sé si era Loli o algo así. Pero no sé si era el primer mostrador. A ver, señora secretaria. Sí, sí, aquí, gracias, gracias. ¿Sabes dónde está Bebeca? Es un niño así, mira, es como ese, pero con unos ojos así en plan... Es como si estuviera flipado y ya está. Pero no le rompas. No le rompas eso. Ah, perdón, 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 perdón. ¿Pero por qué le rompes? Bueno, yo creo que en verdad entiendo a tu hermano, Adolfito. ¿Cuál qué? Eh, oh, diabecita, los profesores. Yo me he pirado aquí, yo me he pirado aquí rápido. La de mí, qué incordio de niño. A ver, ¿dónde está Bebeca? Que es que siempre el que pone es un poco... No sé... Tengo un miedo porque como Bebeca desaparece, a ver quién va a cuidar de este niño. O sea, es que yo no puedo. Pues yo me estoy cuidazadito, mira. Pues eso, eso lo he dicho. Oye, 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 espérate. Adolfito, Adolfito, ¿ahora qué lo pienso? Adolfito, ¿no crees que si llegamos a alguna meta de likes, podremos encontrar a Bebeca? Estoy segundísimo, Bebeca. ¿Qué te parece? 4.000 likes. ¿4.000 likes y podremos encontrar a Bebeca? Sí. Ah, me quedo aquí. Vale, pero entonces todo el mundo que está viendo esto tiene que darle like para poder encontrar a Bebeca. O sea, nosotros vamos a intentar encontrarle ahora, vamos a buscar. Y tienen que comentar todos, pero todos, todos, tienen que comentar todos, en plan, Bebeca vuelve. Eso, 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 Bebeca vuelve, que es que, a ver, es que él debería estar a las 11 aquí, y son las 12 ya, ¿sabes? Y si está por aquí, si está por aquí. Oye, es que este sitio no lo hemos visto todavía, ¿qué hay aquí? Aún la 403, no hay nada. Sí, es verdad, son clases. Están en construcción, están en construcción. Sí, creo que este es un nuevo módulo. Sí, yo creo que este es nuevo, ¿eh? No, no, a lo mejor esto es de en plan, eso es para primaria, eso es secundaria, eso es bachillería, eso es para formación profesional. Y nosotros, ¿a dónde vamos? Porque es que, yo no sé, yo la primera es que venga a clase, o sea, yo... Nosotros supongo que iremos o a jardín de infancia o primaria. Ah, vale, vale, vale. Espérate, jardín de infancia, entonces, es esto de aquí, ¿no? ¿Eso? Sí, un jardín de infancia, ¿no? Mira, si nos ponemos dentro, ya es de infancia. Es tonto. No, 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 no me toques, ¿eh? A ver, yo creo que debería estar aquí en la piscina, ¿no? Tendría sentido, ¿no?, que estuviera aquí en la piscina. ¿Recuerdas que ayer estuvimos aquí y te estuviste haciendo unos largos en la piscina? En verdad si lo recuerdo, vagamente. A lo mejor, a lo mejor él quiere hacer eso, no sé. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo recuerdo que por aquí había una sala secreta o algo así. Mira, aquí está la depuradora esta. Mira, mira, pero mira, ¿y eso qué es eso? Mira, ¿qué es eso? ¿El qué? ¡Ah! Pero, pero maldito Adolfito. A ver, déjame, va. En serio, que estamos intentando encontrar a tu hermano y ahora como salgo... Por aquí, por aquí. Ay, ya está. Ay, Dios mío. Pero a ver, Adolfito, estate quieto ya. Vamos a encontrar a tu hermano, ¿vale? Que es que hay que hacer muchas cosas. Y deja ya de ponerlo todo patas arriba, que siempre estás igual. Mira, a ver, Adolfito, tú buscas los vestuarios, ¿vale? Y yo me voy a meter aquí dentro en la sala de la depuradora. A ver si está por ahí, por alguna casualidad. Que no lo creo, pero oye, que ya que sabe que existe ese condado... Vale, pues bien, buscamos los vestuarios. Vale, vale, quedamos en los vestuarios. A ver. ¿Esto es un vestuario? ¿O esto qué es? ¿Esto es una ducha? A ver. Vale, a ver, estoy aquí en la repuradora. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? A ver, aquí hay cañerías, tuberías, vale. Aquí hay botones y palanchas. Bueno, yo voy a tocarlas todas por si acaso. No, no, no pasa nada. No, pues aquí no hay nadie. Adolfito. Nada, que aquí no está tu hermano, ¿eh? A ver, voy a cerrar otra vez esto. No voy a hacer que sepan que nos hemos metido ahí dentro. Adolfito. Espérate, ¿se ha entrado por aquí? Ah, sí, se ha entrado por aquí. Adolfito. Espérate, es que no sé si... No sé si estoy en el de chicos o en el de chicas. Ay, espérate. Espero no haberla liado. A ver, el baño es de la izquierda. Sí, es el de chicos. Vale, vale, vale. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Es que por ahí no hay cartel. Bueno, yo cerré aquí la puerta. ¿Dónde está Adolfito? ¿Bebeca? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Bueno, con permiso. Voy a entrar en el de chicas, ¿eh? Espero que no haya nadie. Hola, soy Charly. Hola. No hay nadie aquí. Por aquí tampoco... Tengo miedo. Adolfito, ¿dónde está Adolfito? Adolfito. No, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Dios mío. Cierra esto ya. ¿Dónde se ha metido este hombre? Pero si habíamos quedado en los vestuarios. O sea... No sé, como no esté por aquí, escondido en algún lado. Adolfito. Adolfito, habíamos quedado en el baño de los chicos. Adolfito. Aquí no está. Tengo mucho miedo. ¡Ah! Pero... ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Por qué se ha roto? Pero... ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está Adolfito? Deja de reírte y contesta mi pregunta ya. ¿Qué eres? Bienvenido al baño de las chicas. No, este es el de chico. Lo pone aquí fuera. ¿Es el de chico? Eres un mentiroso. Oye, ¿cómo te llamas? Yo soy Charlie. Soy Miltel. Yo soy Charlie. Hola, Charlie. ¿Qué has venido a hacer a mis baños? Aquí morí. A ver, he venido a buscar a mi amigo. Que estamos buscando a su hermano. Y bueno, había mostrado aquí en el baño. Sí, había mostrado aquí en el baño. ¿Ese chico del flequillo? Sí, ese, 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 ese. ¿Dónde está? ¿Está por aquí? Bueno. Por aquí te aseguro que ya no está. ¿Qué es lo que está entonces? Está como yo. Se está convirtiendo en lo que yo fui antes. Yo soy un fantasma que se ahogó en esta piscina. Y desde entonces bajo por aquí. Así que tu amigo ahora se está ahogando. Adolfito, 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 Adolfito. Pero si yo sabía nadar muy bien. Si estuvimos haciendo unos largos ayer. Y iba muy rápido. ¿Dónde está? Adolfito. Adolfito. ¿Dónde está? Pero es que esta piscina es muy grande y es muy onda. Voy a meterme abajo. Adolfito. Adolfito. No está. ¿Dónde está, Adolfito? Primero me ve callar a Adolfito. ¿Te estoy escuchando, Adolfito? ¿Dónde estás? Adolfito. ¿Dónde estás? No te veo. El agua está muy oscura. Por ahí no es. Vuelvo atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No consigo verlo. Adolfito, amigo. Aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí, ahí. Te he visto, te he visto. ¿Dónde está? No. Adolfito, ¿qué te ha pasado? de una serie dibujando y como le llegamos al reto de 4.000 no sé dónde estará por favor dejadnos en los comentarios dónde puede estar y a ver si nos ayudáis a poder encontrarle porque a ver es que nosotros sin bebeca no somos nada es el que pone la paz en el grupo porque la piscina si la piscina pero es que no sabe qué hacer con su vida adolfito así que por favor dejadnos un like y comentar a ver dónde puede estar bebeca porque lo estamos buscando si bebeca sacarlo